Bueno, esta se llama Art of Troll Vale, ¿sabes lo que significa? Que vamos a salir en el aire, vamos a caer y explotar todo el rato Sí, esto lo estoy sumiendo Es posible, es posible Ay No te voy a decir ni que no, ni que sí ¿Qué pasa? ¿Te la conoces? Págalo No, 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 la verdad es que no, eh Ya te he dicho que todas estas que estoy poniendo No he jugado ninguna de ellas Palabra de Stratos Es que me he tenido que bajar y todo para coger un punto del coche Yo también, eh, en el callejón En el callejón En el callejón me he bajado y yo... Pargan, pargan, pues nos ha llamado de todo por hacer eso, eh El Stratos Sí, sí, y él lo estaba haciendo él Mira, como, se pilla ante a un mentiroso con cojo Mira, ya estamos acá Estamos cayendo, estamos cayendo ¡Mira! ¡Hala, hala, chaval! ¡Venga! ¡Es una mascarilla! ¡Venga, venga! ¡Qué bonita esta cadera! ¡Venga, de nuevo, eh! ¡Está poniendo casas raras! ¡No, no, qué sé! ¡Dos, uno, empieza ahora la cadera! ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! ¿Pero qué es esto? No sé ¿Qué es Stratos, tío? ¿Qué? No marcha atrás y todo Almas activadas Sí, ya ves ¿Para qué quiero el arma? No me ativo acá abajo Madre mía, tío, Stratos Ahora es cuando dicen Me he saltado el primer punto ¡Madre! ¡Madre! ¡Ay, se explote! Si estoy bajando Ahí está el primer punto ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Vale ¿Qué primero? ¿Tú haces la primera cosa a punto ya? ¿Qué pasa? Hola Voy lateral, ¿sabes? Tío Vale, ya estoy yo, que íbamos cayendo ¿Qué pasó de antes? Mira, mira, hermano Mira, hermano ¡Qué cerdo! ¿Qué cerdo la carrera aquí? ¿El cerdo por qué? Cachondo Si voy boca abajo, cayendo Yo también Mira, de hecho, acabo de coger el punto boca abajo Esta carrera es de coña, ¿no? Quieres decir que esto es broma, ¿no? Claro ¿Quién viene conmigo aquí? Los dos Yo ¿Qué vamos? ¿Aquí de coleo? Claro, tío Ya, ya hemos cogido todos los coches, tío No He cogido otro punto, ¿vale? Ya estoy otra época abajo, tío Farga Pero Pero se quiere dar la vuelta a mi coche, de los cojones ¡Date la vuelta! ¡Hostia! Madre mía Dios, me caigo para el otro lado Me caigo para todos los lados que hay posible Yo voy boca abajo, o sea, mi coche no se puede enderezar ¿No me deja ponerlo bien? No, yo voy boca abajo Madre mía Con las tres ruedas Esto es coña, ¿no? ¿Eh? Esto es coña, que hay que pasar unos troncos, ¿sabes? Y todo Es que no está la vuelta Oye, ¿qué pasa aquí? Madre mía, tú Ahí va, ahí va A tomar por culo No sé por qué es una carga Perfecto Hola, bisnis No sé por qué no se está cargando Claro, tío ¿Cuál es la trampa? La trampa, que no se puede pasar prácticamente Mira Yo me he quedado aquí estancado en unos troncos A ver, a ver, a ver ¿Qué pasa aquí? Míralo Aquí hay unos troncos muy ricos ¡Qué cerdo eres, tío! ¿Por qué eres tan cerdo, tío? ¿Quieres que lo haga yo? Venga, vale No Venga, bajando del coche Pero voy a llegar al punto antes que tú Pero llega Vamos, vamos, vamos Todos han andado a por él ¿Pero por qué? No, no puedo pasar por los troncos Ahora, ahora, ahora Me he salvado Me he salvado Me he salvado Había explicado Míralo, míralo Corre, corre Antes de que Tío, es difícil de haberlo pillado Cabrón Vamos, vamos, vamos Vamos a por el Stratus Que te vas a cagar, Stratus Qué bruto cerdo, tío Es que es un cerdaco Y exploto, tío Explota, explota Explota Explotame, explotame Venga, hombre Pero si es que este coche está más dado la vuelta que... Bien Ya voy a poner el Stratus Ya voy a poner Ya estoy aquí Yo también, yo también Venga, venid, venid Que aquí os espero Chulitos Vas a cometer un error y no sabes Intentaré que no Intentaré que no De momento ya estáis lejos de mí Yo tú estoy viendo Yo te creo que estamos aquí Hostia puta, ¿qué es esto? ¿Qué pasa, Stratus? No, ¿qué es esto? Mierda Pasa, Stratus, ¿qué pasa? Ya está ¿Qué ha pasado? Fallo técnico, fallo técnico Hasta luego, Fargan ¿Qué cojones es esto? Hasta Fargan, mire ¿Dónde vas? ¿Qué es esto? Ah, lo sé No me empujes Hasta luego Que zorro, tío Fargan Ya cometerás tú también algún error Joder, ya me empujaste Está bien, está Aquí la meta, ¿sabes? Así que No creo que cometa errores Porque ya he ganado Así que no creo Que cometa ningún error ¿Cómo te puede ganar el Fargan, tío? No te da vergüenza Mira, hasta con tus cerdadas Te ganas Hasta con tus cerdadas Te ganas Me has ganado de chorra Y lo sabes Porque me he pegado la hostia Si no, no me he ganado Ni me huele Bueno, pero yo no me la he pegado Yo también me la voy a haber pegado Porque ya te ha avisado Mira, como jijopeo, ¿eh? Madre mía ¿Qué pinta de maricón que tienes, chaval? Bueno, pero te he ganado ¿Quieres decir, no? Sí, sí, sí